La Tricolor y Univision 27 ya están en Facebook. Solo dale click a Like o Me Gusta en cualquiera de nuestras dos estaciones. En Univision 27 tú tendrás información actual del acontecer local. Dale click a la historia más reciente y te llevará directamente a la página NoticiasRino.com. También puedes ponerle Like a Tricolor y tendrás noticias de tus artistas favoritos. ¿Qué te parece? Ya lo sabes, búscanos en Facebook y dale Like a Univision 27 y La Tricolor. ¡Gracias!